Hola, buenas noches. Bienvenidos a otra emisión del programa Talento Empresario. Cuando una persona dedica su vida a la dirigencia sindical, posee la aptitud de saber mirar por el otro. El señor Alberto Murúa, una vida de lucha, no solo está cerca de su gente, sino que además se ocupó de crear una fundación para chicos con discapacidad, siendo la primera de origen sindical, como así también la primera escuela de capacitación para preparar nuevos dirigentes. Esto permite reflejar su pensamiento, su convicción y desinterés personal, porque su proyecto, tal cual el sueño del general Perón, es bregar por un sindicato único, homogéneo, sin individualismos que trabaje por la dignidad del pueblo. Nos encontramos en Unión Obreros y Empleados Plásticos. Vamos a hablar con su secretario general, el señor Alberto Murúa. Alberto, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien. El señor Murúa es presidente de la Obra Social y además es presidente de la Fundación para Chicos Discapacitados. que he dicho sea de paso, es el primer gremio que crea una fundación de estas características y cuando lo hablabas fuera de cámara me lo comentás con mucho amor, con el corazón. Sí, porque digamos que es parte de mi vida también. El sindicalismo es todo en mi vida, la fundación también es todo en mi vida porque tengo la bendición de Dios de tener tres chicos discapacitados, dos directos míos y uno del corazón. Entonces entiendo y comprendo y nadie me va a decir cómo tengo ni que reír ni que llorar. Aprendí a reír y a llorar hace mucho tiempo. Alberto, esta fundación hace mucho por los chicos. ¿Les da un proyecto de vida? ¿Les da una calidad de vida? Fundamentalmente les da una calidad de vida que los chicos discapacitados muchas veces no lo tienen. Por suerte y gracias a Dios en este gobierno cambió un poco la cosa y la gente discapacitada tiene un poco más de posibilidad de tener esa calidad de vida que tanto necesitan. Yo siempre dije y hace mucho tiempo lo vengo diciendo que muchas veces la discapacidad es tratada como que el pergente de segunda clase y no debería ser de esa manera. Muchas veces entiendo la emoción que vos sentís y todo lo que te pasa a vos con respecto a tu propia familia y lo que haces por todo esto. ¿Sabes lo que pasa? Una cosa que a veces odia a Dios. En un momento lo dije porque no entendí por qué. El por qué. Uno nos explica a veces el por qué. Pero después con el tiempo vas entendiendo y comprendiendo por qué fue o por qué, por qué lo mandó, por qué lo quiso. Y por qué tenés que entender y comprendes. Te digo que vos entendés y comprendes pero nunca lo vas a asumir. Bueno, ahora discúlpame Alberto, hay que pensar por qué Dios lo mandó a tu casa. Yo creo que lo mandó a tu casa porque sabe de lo que vos sos capaz. Mira, yo creo que yo tengo una gran bendición de tener a mis hijos con la discapacidad porque eso me llevó a entender y a comprender a los demás chicos. Yo la discapacidad la trato como chicos porque me gusta verlo de esa manera. Yo siempre digo que Dios me enseñó a entender y a comprender. Lo que nunca me pudo enseñar Dios es asumir. Porque es el día a día. Porque es el momento. Porque es cada segundo que vos ves a otros chicos crecer. Y tener una familia y tener hijos porque vos tenés una familia para eso. Y bueno, vos tenés chicos que tal vez no puedan tenerlo. Pero bueno, entenderlo y comprenderlo me ayudó a trabajar con la discapacidad, a entender y a comprender. Y muchas veces le reclamé a las iglesias por qué en todas las iglesias, si somos bendecidos por Dios, por qué en la mayoría de las iglesias no hay una rampa para que un chico discapacitado pueda pedirle a Dios que lo ayude. Por qué la sociedad no entiende y no comprende que la discapacidad, el chico discapacitado no tiene que ir a golpear la puerta para que la atiendan. Si no, nosotros tenemos que golpear la puerta para atenderlo. Porque si no tuvieron esa posibilidad que nosotros, hoy los cuerdos, entre comillas, decimos que tenemos porque ellos no la pueden tener. Porque tenemos que mendigar una atención médica. Porque tenemos que mendigar que nos quieran. Porque muchas veces la sociedad toma al discapacitado como ir a misa los domingos, donde vos vas a confesar tus pecados y el lunes volvés a cometer los mismos. Entonces cuando ven a un chico discapacitado le dicen, pobrecito, qué lástima, le tocan la cabecita y se van. Y los chicos lo único que pretenden es que lo quieran, que lo amen, que lo entiendan. ¿Qué hacemos como sociedad para revertir esto? Y la sociedad va a tener que entender y comprender que si Dios lo mandó, por algo lo mandó. Y si Dios lo mandó, lo vamos a tener que entender y comprender y darle la posibilidad de vida que tanto necesita. ¿De estos chicos hacen personas autosuficientes? Porque hasta tienen salida laboral. Mirá, de estos chicos muchos tienen salida laboral, muchos les damos calidad de vida y muchos se nos van. Muchos se nos van. Porque Dios lo quiere llevar con él para que lo cuiden, para que lo protejan. Pero, ¿qué te puedo decir? La discapacidad, ojalá la sociedad entienda, porque yo tengo mucho miedo. Que la sociedad entienda y que la sociedad tenga otro miramiento, ¿no? No, yo tengo el miedo, yo tengo el miedo de decir, hoy tienen a papá, hoy tienen a mamá. Sí. Que le pueden dar poco o mucho, pero los tienen. El día que papá y mamá no están, ¿qué? Porque por ley de vida, los primeros que nos vamos somos nosotros. ¿Entendés? Entonces, si la sociedad no está preparada, si el Estado no está preparado, ¿qué es un hacer de mis hijos? De esos chicos. Entonces, ese miedo es el que tengo. Por más que yo tenga una familia, y vos decís, pero va a tener hermanos, va a tener familiares, pero no pasa por ahí, ¿entendés? Porque pasa por decir, ¿dónde van a ir? ¿Qué es lo que tienen? Esto va a algo mucho más general, ¿no? Porque uno piensa del día de mañana, ¿qué va a pasar cuando uno no esté? Y si tendríamos una sociedad preparada, y entidades preparadas, uno tal vez ese miedo podría desaparecer, pero hoy sentís la impotencia del no saber qué va a pasar. Es que la impotencia la vas a tener siempre. Es decir, en definitiva, por más que tengas una sociedad preparada, ese miedo lo vas a tener siempre, pero va a ser menor el miedo. Porque sabes que hay una sociedad protectora. Porque hay una sociedad protectora y preparada para la calidad de vida que estos chicos necesitan. Sí. ¿Me entendés? Entonces, vos tenés escuelas 300 y tenés escuelas 500, pero mi hijo tiene síndrome de Wess. No hay ni escuela 300 ni escuela 500. Entonces, vos tenés que mezclarlo con chicos down, vos lo tenés que mezclar. Y no me molesta. Es como que no tienen un lugar propio. Es decir, es que no tienen el lugar adecuado para poder hacerlo. Claro, claro. Sí, sí. Entonces, vos tomás los chicos down. Yo siempre digo en la vida, ojalá en la República Argentina o en el mundo, fuéramos cinco minutos down todos. ¿Sabés por qué? Porque el chico down te brinda amor. Ah, sí. Sí. El chico down nunca te va a decir, te doy esto y a cambio que tengo. Si vos le das un cachetazo, él te va a dar un beso. No sé, yo digo, ¿por qué en las escuelas normales, entre comillas, que decimos que somos perfectos, ¿por qué no ponemos un grado de chicos down con las maestras preparadas para que puedan insertarlo a la sociedad? ¿Por qué tenemos que seguir discriminando? Yo creo, Alberto, que los discapacitados somos nosotros. Mirá. Porque si no podemos tener ese nivel de amor, de afecto, de vocación, de solidaridad por el otro, los discapacitados somos nosotros. Mirá, una vez me pasó, y después de ahí yo a mi hija la puse en una cajita de cristal para que nadie me la toque. Porque fue a una plaza y a mi nena se le caían las babitas. Tiene síndrome de Down. Y mi mamá le dijo a la nena que no la toque porque se podía contagiar. No tienen idea de lo que es el síndrome de Down. Entonces vos escuchás a los chicos y mucha gente, muchos padres, lo toman como una humorada cuando dice, mogónico. No tienen ni idea de lo que es esa palabra. No, no. Entonces vos agarrás y lo toman con una sonrisa. Mirá lo que dijo el nene. No. Enseñale lo que es. Enseñale que es una enfermedad que pueden tener los chicos y que hay que cuidarlos y protegerlos. Y que hay que integrarlos con nosotros. Y fundamentalmente lo tenés que integrar a la sociedad. ¿Por qué? Yo voy a la escuela de chicos Down y yo les doy para que me hagan una taza. Y se la doy a un chico normal para que me la haga. Me llevo una gran sorpresa. Una sorpresa enorme. El chico normal me la va a hacer en dos horas. El chico Down va a tardar cuatro días. ¿Pero cómo la va a hacer? Pero el chico Down la hace perfecta. ¿Sabes por qué? Porque lo hace con amor y sentimiento. Y todo lo que se haga con amor y sentimiento sale bien. Te voy a decir algo con respecto a esto, Alberto. Y ya vamos directamente a lo que es el sindicato. Visité una empresa la semana pasada que acaba de salir a nuestro programa el día martes en Somos Protagonistas que se llama Ciencias para Todos. Y es una empresa que fabrica juegos para chicos. Necesitaba mano de obra. Se comunicaron con una red que se llama Red Activos y un grupo de chicos Down está haciendo estos juegos. Me decía esta mujer que se llama Silvia con la perfección que ella recibe los juegos terminados. No se puede creer. Con la vocación que lo hacen. Con la dedicación. Con la perfección. La alegría que tienen esos chicos que tienen una salida laboral. y yo te invito a que veas esa nota. Y realmente me llenó de emoción. Es decir, yo te digo, la voy a ver. Por no necesito verla. Tengo una hija que es así. Tengo una hija que sé lo que da. El chico Down sé lo que da. Tiene una capacidad increíble. Tiene una capacidad que nosotros no sabemos explotar. Y ¿sabes lo que tiene? Fundamentalmente un amor. Un amor. Que nosotros, los que nos creemos cuerdo porque somos mayoría, no nos damos cuenta. Bueno, pero es lo que Dios nos dio. Hay que darle para adelante. Hay que seguir luchando. Hay que seguir peleando. Y cuando iniciamos esta fundación, muchos nos dijeron que éramos locos. Y la respuesta mía fue que la vida y la historia se hizo a base de locos. De cuerdo no se hizo nunca. Los cuerdos no tienen historia. Los locos tienen historia. Y no me gustaría ser un loco. Y no ser parte de la historia. Quiero ser una historia. Para estos chicos, porque lo necesitan. Porque necesitan tener la posibilidad y la calidad de vida que tal vez no puedo tener. Porque Dios así lo quiso. Porque Dios así lo quiere. Y hoy soy muy creyente en Dios. Creo que si Dios me lo mandó es por algo. Y lo entiendo y lo comprendo. Pero, tatita, yo lo supo. Alberto, hablando de esta creencia, se festejó la fiesta de la familia, el 30 de noviembre. Sí. Y contame lo que pasó. Porque ahí se bautizaron un montón de compañeros. Mira, gracias a Dios hubo más de 20.000 personas. Gracias a Dios pudimos hacer el bautismo de más de 200 compañeros. Que acá sí le tengo que agradecer a una persona y es al Papa. que nos dio la posibilidad de poder bautizar en un sindicato a 200 compañeros. Que es la primera vez también que ocurre. Es la primera vez que pasan en un sindicato. Es la primera vez que se hace en forma tan masiva y que concurra tanta gente. Y fundamentalmente que tengamos la bendición del Papa diciéndolo, háganlo, sigan haciéndolo, sigan trabajando con la Iglesia, que yo voy a estar acompañándolo. Ustedes en ese evento contaron con la participación del obispo Jorge Lugones. Jorge Lugones. Un obispo Macanúa, que es de la misma forma de ser que es el Papa. Gracias a Dios tuve la posibilidad de ir a ver al Papa. Estuve con él. Hace poco tiempo, hace pocos días. Sí, hace muy pocos días. Eran 10 días, 15 días. Y recibí la bendición de él. Y te puedo asegurar que es uno más. No es Papa. Es una persona más donde te brinda la calidez que te tiene que brindar. Y te das cuenta que es lo que vos ves por televisión. Es realmente. Porque lo conocimos estando acá en la Argentina. Y te puedo asegurar que no cambió absolutamente para nada. Gracias a Dios hay un Papa. Hay un Papa que nos entiende, que nos comprende. Ojalá, y Dios quiera, nosotros lo podamos comprender a él. ¿Qué ejemplo tenemos ante el mundo todos los argentinos? Qué orgullo. Yo te digo, estuve y al Papa lo adora. Cambió la forma de trabajar de la Iglesia. Cambió la forma de pensar de mucha gente. Mucha gente que ya no creía tanto en la Iglesia católica, apostólica, romana, no creía tanto. Ahora la gente está volviendo a creer. Porque el Papa le está haciendo entender y comprender que siempre tenés que estar de la mano de Dios. El que no está de la mano de Dios, desgraciadamente, no va a llegar al lugar que tiene que llegar. Yo creo que tenemos un Papa enorme. Ojalá y sea por muchísimo tiempo. Y el cambio que está produciendo es enorme. Y gracias a Dios tenemos la posibilidad de que nos siga bendiciendo. Alberto, vamos a hablar acerca de la Unión Obreros y Empleados Plásticos. Porque hace más de cuatro décadas tiene presencia. Tiene presencia solidaria. Siempre al lado de la gente, de los trabajadores. Y es mucho lo que ustedes hacen a nivel laboral, con respecto a paritarias, a mesas de diálogo, para luchar por reivindicaciones. Condame acerca de tu gestión. Mi gestión empezó hace poquito, hace un año. Yo hace veintipico de años que estoy en el gremio, pero empezó como Secretario General. Empecé hace un año. Y vengo de trabajar con Vicente Mastrocola y Omar Velotti. Fueron los que me enseñaron a trabajar dentro del gremio, junto con Jorge, Jorge Teaca. Y queremos seguir por el mismo camino mejorándolo día a día. En esta gestión creemos que ahí tienen que haber muchos cambios. Quiero entender que el sindicalismo se tiene que ayornar al siglo XXI. Quiero entender que el sindicalismo, si no está unido en el siglo XXI y no se ayorna a la realidad, trabajando con cuadros, trabajando con la juventud, trabajando con la gente, que el peronismo va a caer junto con el sindicalismo y solamente se va a hablar de Perón y no van a ser peronistas. Yo creo que hay que hacer unos cambios fundamentales dentro de los sindicatos. Muchos, perdón, ¿no? Se llenaron la boca hablando de Perón y hicieron todo lo contrario de lo que él soñó en algún momento, ¿no? No todos los peronistas son peronistas. Yo siempre digo que hay muchos peronistas y otros peronautas. Claro. Pero bueno, siempre tenemos el eslogan de Perón y yo creo que Perón dijo un montón de cosas que hoy están en la realidad y que el sindicalismo tiene que entender que tiene que adornarse a la realidad. Hoy no hay una reunión masiva donde vos tenés que llamar como llamabas antes y llegábamos a la 9 de julio, plaza de mayo. No, hoy el sindicalismo se maneja por grupo, se debería manejar por grupo porque hoy todavía vía internet, vía Twitter se maneja todo virtual. Lo que pasa es que la tecnología como que nos digregó, ¿no? En este sentido. Se maneja todo virtual. Claro, sí. Entonces, por ejemplo, soy un convencido de que el sindicalismo o el secretario general de un sindicato no se puede perpetuar en un cargo por toda su vida e irse cuando tenga 90 años porque se cansó. Yo creo que el sindicalismo tiene que dar paso a la juventud. Pero hay muchos sindicatos que tienen sus secretarios generales atornillados en las sillas desde hace muchísimos años. Bueno, pero este sindicato sin irmos lejos el 20 de noviembre en una asamblea por congresales dictaminó que en el sindicato plástico no puede haber un secretario general y su comisión directiva con más de tres mandatos dentro del sindicato plástico. Es decir, que es el primer sindicato de la República Argentina que pone un límite para que puedan subir o ascender aquellos compañeros que estén en la capacidad y que va a depender de nosotros para que ellos compañeros puedan tener la posibilidad de estar en el lugar que estamos nosotros hoy. ¿Algún otro sindicato los imitó? Que yo tenga entendido, no. Todo el mundo hablamos de democracia. Creo que la democracia empieza por ahí. Dándole... Hoy el sindicalismo no en todos o en la mayoría la gente tiene un techo. Este sindicato quiere correr el techo para que puedan ver las estrellas. Para que puedan ver el cielo y para que puedan tener la posibilidad de que puedan llegar en cualquier momento siempre y cuando tengan la capacidad de poder llegar. Con honestidad y de frente. Alberto, hay que preparar nuevos cuadros. Gente joven que tal vez no sabe acerca del sindicalismo lo que significa. Estamos... Es decir, vos para ponerte a trabajar en esto tenés que formar cuadros. Nosotros tenemos... Empezamos a trabajar con una escuela sindical. Que también es la primera escuela sindical, ¿no? Es una escuela sindical donde estamos preparando a la gente con visión de futuro. A nuestros compañeros con visión de futuro. No obligamos a nadie que tiene que venir. Tienen que venir los que quieran venir. ¿Y la gente más espontáneamente? Sí. Sí. Es increíble lo que pasa en ese sentido también. Claro. ¿Sabés lo que pasa? Es que si uno le da la posibilidad y vos decís vamos a hacer y no hacemos vamos a hacer y no hacemos y después no lo haces. La gente se termina alejando y se termina aburriendo. Pero también tenés que entender que los que lleguen tienen que llegar amando su sindicato. Tienen que tener pegado en la piel el sindicato donde van a estar dirigiendo. Porque yo siempre digo que nosotros los dirigentes muchos, muchos, ¿eh? Creemos que somos dueños del sindicato porque somos secretarios generales. Estúpido. Estúpido. La gente es dueña del sindicato. Nosotros estamos porque la gente no eligió. Nosotros somos totalmente transitorios y las entidades quedan a través del tiempo. Nosotros somos transitorios. Las entidades, si yo me voy la entidad queda, el sindicato queda, pero vos tenés que dejar. Un compañero me dijo pero si vos estás haciendo las cosas bien ¿por qué te tenés que ir después de tres mandatos? Por eso. Porque hice las cosas bien. Si hice las cosas bien formé mi cuadro para abajo. Entonces, eso es hacer las cosas bien. Vos en un sindicato tenés que trabajar muchos sindicatos o muchos compañeros o mucha gente piensa que abajo de uno tiene que haber cuadrado. Yo soy un convencido que abajo mío tiene que haber redondo. Porque el cuadrado no gira, el redondo sí. Si yo pongo un cuadrado nunca va a girar ni para subir ni para bajar. Va a estar. En cambio, el que es redondo, el que anda bien va a subir para arriba y el que anda mal va a girar para abajo. ¿Me entendés? Entonces, da posibilidad a los cambios. Da la posibilidad a que este sindicalismo se ayorne a la realidad. escalar por talento, por honestidad, escalar por amor a la entidad. Ahí viene lo fundamental. Por talento, no sé, por amor. Pero se necesita un poco de cada cosa. Está bien, pero si vos tenés amor, el talento lo vas... Yo te hago una pregunta. Sí. ¿Vos naciste siendo madre? No. No tenías el talento de madre. No. Lo alquidiste cuando tuviste tu hijo. Tenía el instinto, no el talento. Exacto. Entonces, si vos tenés amor y el instinto, el talento viene solo. Sí. ¿Me entendés? Entonces, vos tenés que, con el que tiene amor, con el que tiene instinto, le agregás el talento, haciendo las escuelas, formándolo para que puedan llegar. ¿Qué es lo que tenemos hoy? No solamente en el sindicalismo, en todo el ámbito político de cualquier parte, tenés gente que es mano de obra ocupada y otra tenés mano de obra ocupada, desocupada. Y mucha gente no me entiende. ¿Por qué? Yo te explico. Entonces, yo le pregunto a mi delegado, ¿qué mano de obra son ustedes? ¿Ocupada o ocupada? ¿Por qué? Porque trabajo 16 horas, porque voy a dormir a mi casa dos horas, porque tengo dos horas para descansar y porque tengo que volver a trabajar. Entonces, tengo la mano de obra ocupada o ocupada. No tengo tiempo de nada. Perfecto. ¿Y vos creés que sos mano de obra ocupada o ocupada por eso? Yo creo que te equivocás. Te hago una pregunta fundamental. ¿Vos qué querés ser en tu vida? Y yo quiero ser taxista. Sos una mano de obra ocupada o desocupada. ¿Sabés por qué? Porque vos, por necesidad, por obligación, prestás tus brazos y tu cuerpo, pero nunca vas a prestar tu mente. Porque es una necesidad y una obligación. Porque no amás lo que estás haciendo. Vos amás otra cosa. Entonces tenés una mano de obra ocupada, pero una mente desocupada. ¿Me entendés? Entonces acá tiene que llegar lo que tiene la mente ocupada o ocupada en el lugar que vos querés, que vos amás, que vos sentís, que vos soñás. Porque esto es como tu familia, como tu casa. si vos amás lo que hacés, vas a romper una ventana y vas a poner un ventanal porque lo amás. Y eso es mano de obra ocupada o ocupada porque prestás cuerpo, mente y alma. Entonces, esto es lo que quiero de ustedes, cuerpo, mente y alma a los que lleguen acá. Y van a perder un montón de cosas. Van a perder el tiempo de estar con sus hijos, van a perder el tiempo de estar con sus mujeres. ¿Por qué? Porque si amás lo que estás haciendo, vas a tratar de conjugar los dos lugares, pero siempre en algo vas a perder porque no es el limbo. Esto es parte de tu trabajo y parte de lo que vos amás. Es parte de la vida de uno, ¿no? Entonces, lo que yo les pregunto y lo que quiero de mi delegado, de mis delegados porque son mis delegados porque los amo, porque los quiero, porque los respeto. Yo no quiero delegados que sean pica piedra porque delegados pica piedra los consigo en cualquier lado porque me van a romper porque lo único que van a saber es romper yo quiero que sean arquitectos, que si me van a romper una ventana me pongan un ventanal, que si me rompen una puerta me pongan un ventanal, que sean los arquitectos en cada lugar que estén. No quiero pica piedra. Por eso quiero enseñarles, quiero que entiendan, quiero que comprendan lo que es el sindicalismo, que el sindicalismo no es lo que nos venden en un diario que somos la manzana podrida de una república argentina. Si no fuera por el sindicalismo la república argentina no estaría como está. convencamos, por ejemplo, yendo a las obras sociales sindicales, que son únicas en el mundo, que esto lo hablo con todo secretario general y con todo presidente de obra social que estoy, no existe en otra parte del mundo. Es que no existe, yo tengo una pregunta. Tampoco existe el sindicalismo como columna vertebral como nuestro país. Pero si vos tomás los sindicatos del primer mundo o vos tomás el primer mundo, países del primer mundo, todos tienen un sindicalismo, pero ninguno tiene el sindicalismo que tenemos nosotros. No. Y es admirado por el resto del mundo. Tenemos que darle más expansión al sindicalismo. No, no. No. Tenemos que trabajar con lo que tenemos. Alberto, ¿nos vamos a ir a un pequeño corte? Dale. Y vamos a seguir en un segundo nada más. Como quieras. Ya volvemos. Dale.